Valiente Valiente el deseo divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y que el idilio entre tu y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y que el idilio entre tu y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Oye, cuando mi madre nació Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Oye, la vida es un cataclismo De incertidumbres y penas Por eso las almas buenas Van de cabeza al abismo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio No hay quien levante un caído Ni quien la mano le dé Cuando lo ven abatido Todos le dan con el pie Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Soñando siempre contigo Soñando, soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Escucha lo que te digo Soñando siempre contigo Yo fui tu amante y tu amigo Soñando siempre contigo No quiero ser un castigo Soñando siempre contigo Ni quiero ser tu enemigo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Guantanamela, Guaquina Guantanamela Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamela, Guaquina Guantanamela Guantanamela, Guaquina Guantanamela Y en el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo Y en el leopardo un abrigo, en su monte seco y pardo Yo tengo más que leopardo porque tengo un buen amigo Guantanamela, Guaquina Guantanamela Guantanamela, Guaquina Guantanamela A este grupo de bosón, si lo quieres disfrutar A este grupo de bosón, si lo quieres disfrutar Te podrán interpretar, décima, bolero y sol Guantanamela, Guaquina Guantanamela 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 Música El cariño que te tengo yo no lo puedo Se me sale la pavita y no lo puedo evitar Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música Cuando Juanita y Chanchán en el mar sería la arena Como sacudir el nivel a Chanchán le daba ver Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo así no puedo llegar Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música Música Llego a Puerto voy para Marcané Música Llego a Puerto voy para Mayarí Música 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 Llego a Puerto voy para Mayarí Música Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarí Música 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 Desenyuga los muelles que tenemos guateque Desenyuga los muelles que tenemos guateque Y van a sonar el cuero al vértigo y su piquete Y van a sonar el cuero al vértigo y su piquete Música Avísale a Eva a Celina y guardado Avísale a Eva a Celina y guardado Que la yuca tiene mojo y el macho esta bien asado Que la yuca tiene mojo y el macho esta bien asado Dale un recado al guilquero Pa que venga con Martica Que traiga a Ramón Fabián A Elia Rosa y a Pepita Y que venga Adolfo Alfonso Con su buena poesía Con Papillo y Emiliano se forma la canturía Con Papillo y Emiliano se formó la canturía Música Oye empezó el guateque chico Pero dile a Radio Unda si la ves Que le están esperando en el guateque 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 Avísale a Lazarito Que le están esperando en el guateque Pero dile a Barbarito y su lado Que le están esperando en el guateque Música Pero dile a Radio Unda si la ves Que le están esperando en el guateque Dale un recado a Celina Que le están esperando en el guateque Avísale a Lazarito Que le están esperando en el guateque Pero dile a Barbarito y su lado Que le están esperando en el guateque Dale un recado al Gilquero Que le están esperando en el guateque ¡Oye, guardado! ¡Se acabó el guateque!